Everybody ask me how I know, I smile at them and said you told me so fine Everybody ask me how I know, I smile at them and said you told me so fine I can take a man if I want to Cómo desperdiciar la ulti de coyote Así, listo Pensar correcto es lo que hago I can take a man if I want to Cómo desperdiciar la ulti de coyote Así, listo Esta información vale millones I can take a man if I want to Cómo desperdiciar la ulti de coyote Así, listo Estas bien pendejo Bien pendejo Es un pendejo Cómo desperdiciar la ulti de coyote Así, listo Cómo desperdiciar la ulti de coyote Así, listo Cómo desperdiciar la ulti de coyote Cómo desperdiciar la ulti de coyote Así, listo Largo Cómo desperdiciar la ulti de coyote Cómo desperdiciar la ulti de coyote Tampo drinking Así, listo Qué hermanos Cómo desperdiciar la ulti de coyote